Tu no eras mala, tu eras la peor Lograbas tu cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo más rico desde entonces Yeah Baby, llamas al 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasarle bronce Y otra nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja a cien, yo mismo te estrella Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb y con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí Atoíste a tus amigas, bajista al desmetí Tú supieras todas las mierdas que ellas me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arranca pa' emergencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Yoki Mira cómo es la vida del Toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues llama al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dime la fucker Sigo siendo el peluche Yeah El que en tu cama luce Me sigue o no me sigue en toda la vida Cerebra Cerebra La presión Dime la blau El bloque Yeah El fucking bloque Rich music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.